Música Podesta depende de alguém De quem se conforta com sua vida Como é essa maria Chuba no sinal Preciso machado para panta Pronta com essa chica se aponta Música Chuba no sinal 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 Horas que me pierdo, ya cabaló, horas que comadre, ya cabaló, la ciudad de la, ya cabaló, y busco de chagutera, cutó, ya canto que vale. Horas que me pierdo, ya cabaló, horas que comadre, ya cabaló, la ciudad de la, ya cabaló, la ciudad de la, ya cabaló, la ciudad de la, ya cabaló, y busco de chagutera, cutó, ya canto que vale. Ah, so madre, puxa, puxa, puxa maigan, puxa, espinho blanco, lena pica, ya ya, chamacita la, chamacita la. Horas que me pierdo, ya cabaló, horas que me pierdo, ya cabaló, horas que me pierdo, ya cabaló, la ciudad de la, 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 ya cabaló musica Diento fuera Badificado Porque el gaita fue Fue Maiken Desmerece Horas vivo perdido 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 Gracias por ver el video.